La historia de los Skibby The Toilet Memes según lo que podemos ver en el canal de su creador TheFuckPoom parte 5 Los Skibby The Toilet empiezan a ganar la batalla Y algunos cameraman intentan tenderles trampas para disminuirlos en números Incluso empiezan a desarrollar camera toilets para espiar a sus enemigos Gracias a estos trabajos de espionaje se descubre que los toilets están empezando a desarrollar Tecnología que les permite ser más rápidos Como usar hélices de helicópteros o piernas de caminantes Por lo que los cameraman son cada vez más vulnerables Si quieres ver la parte 6, ah verdad Los cameraman tienen un arma secreta, el cameraman titan Que puede hacer frente a los toilets más grandes que se han visto en las calles de Ohio Pronto los cameraman parecen relajados ante sus enemigos Pues el titán está haciendo un muy buen trabajo Pero de la nada los Skibby The Toilet comienzan a contraatacar de maneras muy violentas E involucrando a su líder supremo Después de muchos esfuerzos los cameraman logran capturar a uno de sus enemigos para interrogarlo Aunque parece que no obtienen mucha información acerca de su líder supremo El cual parece conocer donde se encuentran sus súbditos en todo momento Muchas gracias a todos por el apoyo que le están dando a este video Ahora sí, si quieres ver la parte 6 no te olvides de seguirme en mis redes sociales